muy buenas en el vídeo anterior los acechadores atacan el hotel y debemos ir a defenderlo una vez allí descubrimos que han secuestrado a Gepetto y se lo han llevado a la isla de los alquimistas continúo con la parte 10 de Lies of Pi y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita vale ahora colocar el cuarzo y continuar había que tocar había que ir a la habitación de Antonia tocar una melodía hay mira el gato el gato recordáis que el gato me bufaba intentaba arañarme ahora supongo que ahora que como es más humano ahí está puedes acariciarle y ya no te hace nada supongo que es por eso vale creo que voy a poner provocar prolongar oportunidad de aturdimiento 1 si soy capaz de conseguir rellenar ese intentaré el 2 es que no sé cuántos cuarzos quedan por ahí o también conservar guardia 1 eso también es importante es el trozo el trocito de vida que se queda ahí para cuando te golpeen si no te vuelve si tú vuelves a golpear al enemigo este trozo de vida sube y la recuperas voy a probar con este primero a ver y aquí pone aumentar duración de aturdimiento 2 pero no sería el mismo al 2 es no es este si lo compro a lo mejor he hecho una tontería y lo compro aquí prolongar oportunidad de aturdimiento a no aumentar duración de aturdimiento o es lo mismo no lo sé aumenta la duración del aturdimiento de un enemigo y este es a vale son cosas diferentes son cosas distintas una cosa es el tiempo durante el cual es posible aturdir al enemigo que se queda medio medio hecho polvo bueno sí con la con la parte blanca alrededor eso dura más y lo otro es cuando ya está aturdido el tiempo que tarda el enemigo en levantarse ah no pero es lo mismo es lo mismo no 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 a ver me estoy liando esto es una cosa y esto es otra cosa es eso uno provoca alarga el tiempo está esto en blanco para que tú puedes acercarte y meterle un golpe fuerte y aturdirlo y el otro cuando ya está aturdido aumenta la duración del aturdimiento antes de que se levante otra vez potencia ataque de aturdimiento desde atrás potencia ataque letal 2 voy a comprar potencia ataque letal 1 voy a comprar potencia ataque letal 1 bueno espera el 2 será mejor que el 1 supongo voy a comprar este que a veces son cosas muy parecidas las que vas a comprar tienes que mirar muy bien a lo que se refiere y ahora qué ahora decir ahora había que ir al al piano estaba en la habitación de antonia y cuál es la habitación de antonia ya no es verdad donde había un piano había un piano en algún sitio no recuerdo un piano por aquí vale ya que estoy voy a recoger el dinero aunque no lo estoy usando pero nunca se sabe este es el piano esta es su habitación no esta no es su habitación no porque no hay ninguna cama donde duerme esta mujer no esto no puede ser su habitación pero el piano está aquí a ver tocar una escala ponerse a tocar en general a ver lo que hace toca al azar pero lo que tenemos que hacer es tocar una escala concreta la que le dijo antonio a que tocara mira el cuadro lo que han hecho han pintado ahí está entonces ya que vimos que el cuadro estaba pintado a la que aquí llamaron hipócrita era antonia me parece esto es un ascensor sí pero como le sube el pelo al bajar por el ascensor vale aquí tiene que estar en alguna parte el submarino vale cuál es esta zona la décima quien habría imaginado que había todo esto bajo el hotel pero que esto es la religia de trismegistus es una sensación rara como si yo hubiera estado aquí parece que aún no haya recuperado mis recuerdos no sé qué ocurre pero han sacado a alguien de aquí a rastras tenemos que seguirlo rápido como lo sabe es que hay algún no no se ven rastro en el suelo de que hayan arrastrado a alguien zona subterránea cerrada estoy bajo tierra pero veo una mariposa me he vuelto loco o viene de otro mundo a vencer mariposa dónde estás el aguante uno más más el ¡Suscríbete! ¡Ey, casi! Vale, este sitio está lleno de trampas. Las trampas esta vez no son con cuerdas. Con pisando... Estas cosas. ¿Estás usando estas tablas? ¡Qué cuidado! Vale, tú estás detrás que te he visto. No te escondas. Ok, ahora... Por aquí. ¿Qué eres? Vale, ¿me puedes seguir hasta aquí? ¿Y jugamos un rato con las... Con las flechas de fuego? A ver... ¿O no me vas a seguir? No. ¡No! Ya super fuerte Devuelve pero por el camino equivocado ¿Vas a saltar? ¿Vas a saltar? 1500, buen truco ¿Puedo hacer que salte de nuevo? Ah, llego tarde Viene corriendo Ahora, si vas caminando Salta Salta, salta Ah, no Medio Salta, salta Salta, salta Salta, salta Que duro es el bicho Mira que le he dado varias veces No ha hecho nada Salta, salta 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 ¿Por qué no lo hace? No hace el golpe Ahora sí, ¿no? Genial Vale, cuando va lento Ya se vuelve a su sitio Vale Vale Quería comprobar si me ponía detrás, me detectaba o no Si te pones lejos, si te pones lejos, si te pones lejos, no te detecta Detrás sí No lo hace Qué rabia me da Pero salta Pero salta P荒phase 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 Presidente P荒phase Ya va caminando, no, 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 va corriendo. Ah, le doy la vuelta. ¿Qué pasa? Ya no camina. Está demasiado enfadado. Ahora camina. Yo creo que eso de caminar ya, ya no se lo hago más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amuleto de muro de hierro. No me extraña. ¿Dónde estás? Aumenta la tasa de reducción del daño físico. Tres horas para matar a este. Alabarda del caballero maldito. Una alabarda. Vale, no está nada mal el ataque. La defensa es mala. Bichos, bichos. Uy, esto tiene pinta... Ah, no. Es un teléfono. Pero yo ya tengo una llave. ¿Me vas a dar otra llave? Otro día precioso. Otro día precioso en la ciudad de Krat. Qué alegría estar vivo. Aunque tal vez revivido sea más preciso. Pronto, nuestro baile llegará a su fin. Nadie había bailado tanto tiempo, chiquitín. ¿Te quedarás conmigo a hacer frente a todo lo que se nos plantee? Hoy es un nuevo día y hay que seguir adelante. Sabía que dirías que sí. Interesante lección. Y ahora el rey de los acertijos escuchará tu confesión. Las confesiones ciegas revelan nuestra culpa. Confesiones de haber hecho de alguien pulpa. ¿Esta es blanco o negro? ¿Sí o no? ¿Es la creación de Gepetto un asesino? Confiésalo. ¿Sí o no? Voy a decir que sí. En teoría, sí. ¡Bravo! ¡Fantástico! Derramar sangre es un gran placer. ¿Y matar? Una de mis pasiones debo reconocer. Que no te dé vergüenza, no es ningún error. Pues sin matar, en la vida no hay honor. La muerte inminente te hace reflexionar sobre tu existencia. ¿No te parece humano? Empieza a tener conciencia. La cabeza bien alta. Aquí tienes una de esas llaves. No será la última vez que nos veamos. Eso ya lo sabes. Espero que hayas disfrutado de este rato y sus entresijos. Por lo pronto, se despide el rey de los acertijos. Vale, otra llave trinitaria. Tengo dos. No, tengo dos llaves trinitarias. Tengo dos. No, hay un laberinto, ¿eh? No sé ni por dónde vine. Y si es por aquí el camino... A ver... Vale, esta es la caja. ¿Subí por ahí? No, bajé. Vine por aquí ¿no? Sí. Vamos. Aquí maté al bestia este. Bajas por aquí. Ah, el aguante. El camino es este. Y me meto por aquí. Doy una vuelta entera. A ver. No. Ay, a ver el bicho este. ¿Qué me queda? Me quedan cuatro. Es que no quiero recargar. Y aquí tendría que saltar de aquí. A ver. Salto desde aquí. ¿Puede intentar matar al bicho este desde arriba? Bueno, matarlo. Hacerle algo de daño. No llega. Bueno, puede que si llegue... Pero si saltas más al borde. Me has visto, ¿verdad? Sí. Vale, a lo mejor el truco está en esto. Mirad que llegue hasta la esquina. Me da. No es ningún truco. Me da. ¿Cómo no? Aquí... Ah, no, no. Me dio el perro. Me dio el perro. Lárgate. Corre. Pura. El perro de las narices. Estoy harto. Vale. Vale, a ver si el truco funciona de verdad. Vale. Chocó contra... Contra la escalera. Vale. Aquí funciona bastante bien. Vale. 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 ¡Gracias! Lo que pasa es que si mato a este volverá a aparecer, porque tengo que curarme. Venga, muérete ya. Otro calibre. Vale, hay que recoger tres cosas. La primera está aquí. Vale, a ver si puedo. No. Y me hago daño, eh. Y hay que poder llegar hasta ahí. A ver, amuleto de... ¿Dónde estás? Reduce el daño por caída. Amuleto del gato negro. Ahí estamos. Vamos. Y aquí hay un jefe. Pero el Stargazer más cercano no está tan cerca. Está demasiado lejos. Esto no es normal. Al principio. Vale. Voy a hacer una cosa. Eh, como no me fío... Voy a volver al último Stargazer y iré rápido. Me saltaré todos los bichos estos. A lo mejor sí que hay uno cerca, eh. Y no lo he visto. Bueno. A ver si me puedo saltar toda esta gente. Dime que... Dime que el Gine Antón este no está. No está. Y el que está aquí tampoco. Esto sí, es normal. ¿Y qué está? ¿Por qué estás tú ahí? Ah, míralo. La hermandad del gato negro, ¿verdad? El conejo negro, perdón. Lo del gato era el amuleto. La hermandad del conejo negro. Que ya me enfrenté al hermano. Y le vencí. Y los otros estarán enfadados, ¿no? Los otros tres. Y dentro del ataúd que está el hermano que ya vencí. Y que vuelve otra vez. Acepta tu destino. La muerte viene a por ti. Otra vez, no. Anda que no me costó. Bueno, por lo menos le he dado a alguien. Alá, me tiran bomba. Esto es para mi hermano. Voy a romper tu corazón. ¡No, no! 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 qué pasada, qué pasada que me ataquen todos a la vez cuando ven que uno está en desventaja me ataca el otro 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 alas me ataca el otro me ataca el otro me ataca el otro me ataca el otro vale una menos me ataca el otro y encima demasiado fácil era esto ahí viene el gigante me ataca el otro me ataca el otro lo que lejos de estar está lejos demasiado esto es para mi hermano me ataca el otro me ataca el otro ¡Suscríbete al canal! 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 esto es para mi hermano y no lo vamos a dar el corazón cuando no podíamos salvar nuestro hermano me ha quedado parado vaya de juego se ha quedado parado vale me da me da igual vale ahí hay hay que alejarse más 2 ah 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 ¡Suscríbete! Ahí me pilla siempre Vale, ahí te puedo pillarlo bien ¡Suscríbete! Vale, ese es el golpe que estoy esperando ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 Oh, le he dado Que pena Vale, otro golpe Y no se queda enganchado No funciona No, ese no es el golpe Se parece, pero no No, no, no Tiene que quedarse enganchado Ahí está Eso no es Oof Venga, me he quedado sin aguante Y el aguante Se desenganchó el último instante ¡Qué rabia! No llega Es este Tómate Venganza negra Acaba con la hermandad del conejo negro Vale, ha sido con trucos Pero lo maté Si no quiere que use esos trucos No haberme puesto cosas en medio Para protegerme Tengo casi 30.000 ergos Pues hay que volver Porque este es el final Esto es el final ya de esta fase De este nivel Si avanzo un poco más No sé si... A ver Aquí Es que no quiero avanzar mucho Quería ver si estaba por aquí el submarino Ok, hay que estar aquí Vale, me rindo Pero no me mate Este es el idoro, ¿verdad? Y me voy Bueno Espero que no pase nada Si me voy Y es que quiero primero Ir al... No tenía que haber llegado aquí Primero quiero ir al hotel Espero que siga ahí Que el juego no se rompa Porque lo lógico Es que te acerques a hablar Yo no tengo Nationka No tengoamiento Que un poco más Que un poco más Que algo más Que algo que se rompa Es que es Que hay Que algo más Gracias.